Frente al anuncio oficial que realizó el día de hoy el gobierno, a través del ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, quien anunciaba que va a funcionar, o sea, se inicia la implementación del Centro Tecnológico Automotriz con énfasis en movilidad eléctrica. Esto se trata ya de un anuncio que habían hecho, que se iba a instalar en noviembre del año pasado, que iba a ser una semilla para lo que sería en el futuro una instalación de una fábrica, o sea, el funcionamiento de una fábrica de vehículos eléctricos que va a funcionar en Paraguay, que va a estar precisamente en la ciudad de Hernandarias. El anuncio que se realizó hoy, entonces, bueno, es el inicio ya de este centro tecnológico, que es un plan que va a implicar una inversión de 16 millones de dólares, una donación del gobierno coreano, que va a estar administrando este dinero, y entonces, teniendo en cuenta que es una donación y no va a tocar el dinero nuestro país, va a ser netamente administrado por el gobierno coreano con los técnicos, no va a haber una forma de controlar estos millones de dólares, que son 16, y prácticamente se está anunciando la puesta en marcha en una época electoral, lo cual no deja de ser llamativo. Se consultó al respecto al ministro de Industria y Comercio y él dijo que no fue necesario que pase por el gobierno porque es una donación que no va a estar siendo administrado por autoridades locales, ni siquiera por los técnicos de Paraguay, por lo tanto, no hubo una necesidad de que pase esta cooperación por el Congreso. Y entonces fue requerido, ¿por qué no hubo una complementación del proyecto de ley, que fue acompañado también por los legisladores del oficialismo, a este proyecto, que es la instalación de una industria automotriz con énfasis en movilidad eléctrica? Dijo que son aspectos muy diferentes porque el proyecto de ley lo que buscaba es fomentar la importación de vehículos eléctricos y este proyecto, que es apoyado por Corea, es la instalación de fábrica de vehículos eléctricos para poder aprovechar esta energía eléctrica que nosotros disponemos a través de dos hidroeléctricas binacionales. Realmente, Gaby, es bastante llamativo porque por un lado tenemos una necesidad real aquí en nuestro país de consumir más energía eléctrica e ir dejando de depender tanto de los derivados del petróleo. Eso por un lado. Pero por otro lado, de pronto te hablan de una donación de casi 16 millones de dólares. Año electoral. No te dan detalles de qué va a implicar. Van a montar un centro de algo ahí que no dicen qué, no dicen cómo se va a hacer la rendición de cuentas, de cómo se va a usar esa plata. Directamente se desenmarcan de la cuestión de la rendición de cuentas diciendo Ah, no, pero yo no voy a tocar esa plata. Nosotros vamos a ser totalmente beneficiarios. No sé, señor, si estoy dispuesta a creerte esa parte, ¿verdad? Y por otro lado también, en el caso de que esta inversión que va a hacer o esta apuesta que va a hacer el gobierno coreano aquí en nuestro país se lleve a cabo y atraiga después empresas extranjeras de ese país ¿qué va a implicar por las empresas locales? ¿Van a venir en régimen de maquila, en régimen de zona franca? ¿En qué condiciones van a querer proveer al Estado? ¿En qué condiciones? Todo eso también como que queda ahí un poco flotando, Gaby. Así mismo, son cuestiones que no pudieron responder el día de hoy. Lo más inmediato es, ¿por qué vamos a esperar la instalación de este centro tecnológico que estaría en un plan de cinco años funcionando en vez de promover ya una importación de vehículos eléctricos con incentivos para que la gente ya empiece a utilizar y no depender a un plan que estaría quizás funcionando en cinco años y sale de acuerdo a cómo está planificado? Pero es muy lejano todavía esos cinco años y vamos a ver qué pasa siendo que la necesidad es urgente hoy. La renegociación del Tratado de Itaipú ya es prácticamente el año que viene. Es hoy también y vamos a estar dependiendo de cómo se ejecuta este plan con el gobierno coreano que cuando se anunció el año pasado, en noviembre del 2021, eran 10 millones de dólares la aprobación del gobierno coreano para instalar este centro que va a ser muy moderno, el único en la región, en toda Latinoamérica y bueno, se busca que Paraguay esté exportando más adelante, cinco años más adelante, a países del Mercosur.